De acuerdo al último estudio de Amnistía Internacional, Venezuela registra un 98.7% de impunidad, convirtiéndose en el país donde más se vulneran los derechos humanos, producto de la vertiginosa detención de políticos y ciudadanos exiliados. Esta información la reveló la diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano. Dentro del tema de los derechos económicos destaca Amnistía asuntos bastante importantes, como una inflación en alimentos que supera el 500% y hace imposible que cualquier ciudadano pueda comprar comida las pocas veces que la consigue. Tema de violación de derechos humanos, hay dos asuntos gravísimos que señala el informe de Amnistía. Uno, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de organismos de seguridad del Estado para contra todo aquel ciudadano que piensa distinto. En materia penitenciaria, la parlamentaria señaló que existen altos índices de hacinamiento y reclusos no penados. Sí, vamos a presentar los datos del informe en la plenaria como conclusión del análisis de la Comisión de Política Interior y además vamos a realizar en los próximos días un evento con víctimas de todos los tipos de violaciones de derechos humanos que señala el informe de Amnistía Internacional para ponerle rostro a estas denuncias. El resumen de Vietnam y nos parecemos mucho. Y cuando hablas de muertos superamos a cualquier país del mundo que esté en guerra. No hay ningún país del mundo, y esto es terrible, donde maten más personas de manos de la violencia que en Venezuela. Ninguno. Parte del estudio de derechos humanos refiere a la poca libertad de expresión que existe en el país debido a que los periodistas son robados constantemente.